Hola, soy Eva H. y te quiero presentar un trabajo exhaustivo sobre aquellos a los que no conoces. Pensaron que era un problema hormonal, que me había hecho bajar de peso, y la endocrina ya me vio y me derivó directamente a psiquiatría porque vio que tenía un trastorno alimenticio. Yo soy una influencer de las que están ahora. No es que no te atrevas a enfrentarte al fuerte, es que no ves al otro como un enemigo. Aparte del alcoholismo de mi madre, mi hermano también consumía y ya era como mi entorno, lo veía normal. Un podcast para comprender a los adolescentes desde sus propias palabras. Para saber más, busca Tú no me conoces en Podimo.